¡Hola amigos! ¡Muy buenas noches! Hoy día que venimos, la de Agua Prieta, a Janos Pues ahí vamos, son las 7 de la tarde, noche Me un plan de la noche, pues ahí vamos, vamos, vamos En la noche, nos vamos, vamos Se estuvo el agüito Pero al mil por hora El camión viene Háganme cuenta La carretera aquí está sucia De tierra colorada Imagínense como está el camión La carretera aquí está sucia La carretera aquí está sucia Hermosísimo el arco iris Hijo de Dios Cuando ponga la paz Pondré el arco iris No va a haber Inundaciones, no va a haber nada Como el diluvio ¿Se acuerdan? Que hermoso se ve el arco iris Algo hermosísimo Dice la historia Quien sabe, no me consta Si tu llegas al final Del arco iris O encuentras el final del arco iris Encuentras una olla de oro ¿Será cierto? O ahora con torrego y la jefa ¿Está bien? Imagínense para encontrar el fin del arco iris, está retiradísimo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.